Dani Alves consiguió la fianza de un millón de euros que le fue impuesta por la audiencia de Barcelona y salió en libertad provisional de la cárcel Brians 2, en la que permaneció recluido desde el 20 de enero del 2023. Al futbolista brasileño se le concedió la libertad el 20 de marzo del 2024. Desde esa fecha debe comparecer semanalmente ante el tribunal y permanecer en Barcelona, siéndole retirados sus pasaportes español y brasileño. Además de ello, no puede acercarse a menos de mil metros de la víctima ni tampoco comunicarse con ella. Alves fue arrestado tras la denuncia de una mujer, quien lo acusó de haberla agredido sexualmente en la discoteca Souton en Barcelona, la noche del 30 de diciembre del 2022. El futbolista siempre aseguró que los hechos fueron consentidos y su defensa afirmó que el brasileño declaró ante la jueza de instrucción que el acto tuvo lugar en el baño de la zona VIP de la discoteca, tras constatar que había un interés mutuo. Sin embargo, la víctima señaló lo contrario. Y luego de un largo juicio se le declaró culpable y se le sentenció a cuatro años y medio de cárcel. Ahora mismo goza de libertad condicional, luego de pagar la fianza y una indemnización a la víctima de 150 mil euros.